Contar con agua segura es importante tanto para las comunidades como para las familias. La San Diego County Water Authority y sus 24 agencias miembros se preocupan por nuestras comunidades, por lo que toman las medidas necesarias para asegurar que contemos con un suministro seguro y confiable. La Water Authority ha trabajado intensamente por más de 75 años para proveer agua confiable a nuestra semiárida región y ha garantizado reservas seguras para protegernos de las sequías. La Water Authority y sus agencias realizan numerosas pruebas en su agua para asegurar que cuenta con la más alta calidad antes de llegar a nuestros hogares. A diferencia del agua de otras fuentes, el agua de la llave es altamente regulada para garantizar que es saludable y segura. La Water Authority y sus agencias miembros conocen la importancia de contar con una fuente confiable de agua para el progreso de las comunidades. Saber que nuestra agua de la llave es segura y saludable ofrece tranquilidad a padres de familia y cuidadores. Es maravilloso saber que el agua más conveniente, a mejor precio y de más fácil acceso es también la más segura para nuestros hijos gracias a que cuenta con los más estrictos estándares gubernamentales. La Water Authority está comprometida con abastecer a los sandieguinos con agua en la que pueden confiar por ser segura y saludable para todas nuestras comunidades. Las Jaguplicadas son las 10, наверное, ¿ example? 5 6 7 8 9 12 11 13 .